Amigos de Villamorón, tras 18 años luchando por conservar y restaurar su magnífica iglesia, inicia una campaña de micromecenazgo. Su objetivo, recuperar el interior de la iglesia. Restaurando el coro. Así como paramentos, verticales o paredes que se hallan muy deterioradas. Os dejamos toda la información en el siguiente enlace. A partir de una noticia en la prensa local sobre vuestro trabajo, la iglesia de otro pueblo cercano, Fuente Otra, nos gustó como forma novedosa para divulgar el valor del Templo de Villamorón, ya que ofrecía posibilidades poco exploradas, relacionando una herramienta actual como Minecraft con el patrimonio histórico, algo muy vinculado con el pasado. El ámbito rural no debe quedar al margen de las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. Necesita proyectos ilusionantes y esperanzadores. Y ahí Minecraft y otras herramientas son esenciales. Y en ese contexto, la actual situación en la España vaciada, con unos monumentos asombrosos, necesita como algo esencial la enorme creatividad de Minecraft, para ofrecer al legado histórico del pasado una urgente posibilidad de seguir en pie y asegurar su futuro a la luz de nuevas perspectivas como las que brinda Minecraft.